La multipartidaria tiene tangueros de esquina que cantan Sin tu amor estoy perdido, le decía. En fin, tenés un montón de personajes que son decorativos en muchos sentidos, pero todos opinan, ¿no? O sea que todos están al tanto de cuál es la vida jurídica privada. Porque claro, cuando vos impedís la vida jurídica privada, la construye cualquiera, ¿o no? Bueno, ¿no? Somos un país sin derechos, pero con mucha derecha. Y ese es tu gran logro y el de todos mis enemigos. Es un gran logro, es un gran logro. ¿Por qué no lo venís a festejar como tantas veces viniste acá? A gastar fortuna en estos bares, en estas tiendas, con todos estos personajes. Deberías coparte y venir más seguido y hacerte cargo de tus tribus militantes, ¿no? Con todos esos mendigos que viven del diezmo de todos estos personajes que gastan fortunas, ¿no? Yo creo que sí, cada tanto lo hacés, de hecho, ¿no? Esta es la gente sensible, según vos. La que tiene sensibilidad social. Vamos a ver cuánto duran esos muchachos ahí. En un lugar como este. Acá tenés otro gato más. Ah, pero tenés... Acá tenés un conejo, mirá. Increíble, tenés un conejo tipo Bowie. Frankie, mirá vos. Qué bien. O sea que hiciste guita con toda cuestión que yo haya ideado. La deformaste, la desfiguraste, la retocaste e hiciste guita. Qué bien, che. Qué bien que te va. Y el país, bien, ahí anda. En eso pensamos otro día. ¿No? Y el país, bien, ahí anda. Y el país, bien, ahí anda. Gracias.